Capítulo 35 del libro 5 semanas en globo de Julio Verne ¿Qué era de Joe durante las inútiles pesquisas de su amo? Cuando se precipitó al lago, su primer movimiento al volver a la superficie fue levantar la vista. Vio entonces el Victoria, muy elevado ya, que subía más y más con una rapidez suma, que poco a poco iba disminuyendo y que luego, cogido por una corriente violenta, desaparecía hacia el norte. Su amo, sus amigos, estaban salvados. Fortuna ha sido, se dijo, que se me haya ocurrido la idea de arrojarme al chat. Si no se me hubiese ocurrido a mí, seguro que se le habría ocurrido al señor Kennedy, el cual tampoco habría vacilado en hacer lo que acabo de hacer yo, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Esto es matemático. Tranquilo sobre este punto, empezó a pensar en sí mismo. Se hallaba en medio de un lago inmenso rodeado de tribus desconocidas, probablemente feroces, lo que era una razón más para procurar salir de apuros contando solo con sus propias fuerzas. No podía hacer otra cosa. Antes del ataque de las águilas buitre, que en su opinión se habían portado como verdaderos jipaetos, habían distinguido una isla en el horizonte y resolvió dirigirse a ella. Empezó a desplegar todas sus altas dotes en el arte de la natación después de desprenderse de sus más pesadas prendas de vestir, sin que le arredrase mucho un paseo de cinco o seis millas. Mientras estuvo en el lago, no se cuidó más que de nadar con vigor y en línea recta. Al cabo de hora y media, la distancia que le separaba de la isla había disminuido considerablemente. Pero a medida que se acercaba a la orilla, cruzó por su mente una idea, que siendo en un principio fugitiva, se apoderó luego tenazmente de su cerebro. Sabía que poblaban las orillas del lago enormes caimanes cuya voracidad conocía. Por más que tuviese la manía de que todo es natural en este mundo, el buen muchacho estaba preocupado sin poderlo remediar. Antojósele que la carne blanca debía halagar muy particularmente el paladar de los cocodrilos y por consiguiente se iba acercando a la playa con las mayores precauciones. En esta disposición de ánimo, hallándose a unas cien brasas de una margen coronada de verdes árboles, llegó a su olfato una bocanada de aire cargado de un fuerte olor al miscle. Ya apareció aquello, se dijo. El caimán no está lejos. Y se zambulló rápidamente, pero no lo bastante para evitar el contacto de un cuerpo enorme, cuya escamosa epidermis le arañó al pasar. Se creyó perdido y echó a nadar con una precipitación desesperada. Subió a la superficie, respiró y desapareció de nuevo. Pasó un cuarto de hora en una angustia indecible que toda su filosofía no pudo dominar, creyendo ir detrás el ruido de las monstruosas mandíbulas que ya casi le tenían atrapado. Nadaba entonces entre dos aguas con la mayor suavidad posible cuando se sintió cogido por un brazo y luego por la mitad del cuerpo. Pobre Joe tuvo para su amo un último pensamiento y empezó a luchar con desesperación, sintiéndose atraído, no hacia el fondo del lago, que es donde los ocodrilos suelen arrastrar la presa para devorarla, sino a la misma superficie. No bien pudo respirar y abrir los ojos se vio entre dos negros que parecían de ébano, los cuales le sujetaban vigorosamente y lanzaban gritos extraños. Toma, exclamó Joe, negros en lugar de caimanes, mal por mal los prefiero, pero ¿cómo se atreven esos monotes a bañarse en estos sitios? Joe ignoraba que los habitantes de las islas del Chad, como otros muchos negros, se zambullen impunemente en las islas infestadas de caimanes sin hacerles el menor caso. Los anfibios de aquel lago gozan sobre todo de una reputación bastante merecida de animales inofensivos. ¿Pero no había Joe evitado un peligro sino para caer en otro? Dio a los acontecimientos el encargo de resolver este problema y no pudiendo hacer otra cosa, se dejó conducir a la playa sin manifestar el menor miedo. Evidentemente, se decía él, Aquí estaba Joe en sus reflexiones cuando tomó tierra en medio de una muchedumbre aulladora compuesta de individuos de ambos sexos y de todas las edades, pero no de todos los colores. Se encontraba en medio de una tribu de vidiomas, soberbiamente negros. No tuvo motivos para avergonzarse de la ligereza de su traje, porque se hallaba desnudo a la última moda del país. Pero antes de tener tiempo de darse cuenta de su situación, no pudo equivocarse respecto a las adoraciones de que era objeto, por lo que no dejó de tranquilizarle, si bien la historia de Cassé asaltó su memoria. Presiento que voy a volverme un dios, un hijo cualquiera de la luna. Lo mismo da ese oficio que otro cualquiera. Sobre todo, no me dejan escoger. Lo que importa es ganar tiempo. Si veo pasar el victoria, me aprovecharé de mi nueva posición para dar a mis adoradores el espectáculo de una ascensión milagrosa. Mientras se hacía a Job estas reflexiones, la turba se estrechaba en torno suyo, se prosternaba ante él, aullaba, le besaba, se hacía familiar, y tuvo el buen pensamiento de ofrecerle un magnífico festín compuesto de leche agria y miel con arroz machacado. El digno Job, que de todos sabía sacar partido, hizo entonces una de las mejores comidas de su vida, y dio a su pueblo una alta idea de la manera como los dioses devoran en las grandes ocasiones. Llegada la tarde, los magos de la isla le cogieron respetuosamente de la mano y le condujeron a una especie de choza rodeada de talismanes. Antes de penetrar en ella, Job echó una mirada bastante inquieta a algunos montones de huesos que había alrededor del santuario y estaba pensando en su posición cuando lo encerraron en la choza. Al anochecer y aún después de muy entrada la noche, oyó síntomas de fiesta y regocijo, ruido de una especie de tambor y un estrépito de hierro viejo, muy agradable para oídos africanos. Coros de aullidos acompañaban las interminables danzas condimentadas con contorsiones y gestos que se bailaban alrededor del santuario. Por entre los cañizos rebosados con lodo que formaban las paredes de su encierro, Job distinguía a aquel atronador bullicio y tal vez en otras circunstancias le hubiera divertido tan extraña ceremonia. Pero una idea muy desagradable atormentaba su mente. Aún mirando las cosas bajo el mejor aspecto posible, le parecía estúpido y aflictivo hallarse perdido en aquella comarca salvaje en medio de semejante gentuza. De los viajeros que habían llegado a aquellas comarcas, pocos habían vuelto a su patria. ¿Podía fiarse de las adoraciones de que era objeto? Tenía muy buenas razones para creer en la vanidad de las grandezas humanas. Se preguntó si en aquel país no se llevaba la adoración hasta el extremo de comerse al adorado. No obstante tan fatal perspectiva, después de algunas horas de reflexión, el cansancio pudo más que las ideas negras y Job se entregó a un sueño bastante profundo, que sin duda hubiera durado hasta el amanecer si no le hubiese despertado una humedad inesperada. Aquella humedad fue en aumento. Se convirtió en una charca y luego notó Job que le llegaba el agua a la mitad del cuerpo y el agua seguía subiendo. ¿Qué es esto? Se dijo. Una inundación, una tromba, un nuevo suplicio que han inventado esos pícaros, pues yo no he de aguardar a que el agua me llegue a la boca. Apuntaló sus hombros atléticos contra la frágil pared y consiguió derribarla. Entonces se encontró en medio del lago. No había isla. Se había sumergido durante toda la noche. Solo se veía en su lugar la inmensidad del chat. Triste país para los propietarios, dijo Job y volvió a ejercer vigorosamente sus facultades natatorias. Un fenómeno bastante frecuente en aquel lago había salvado al valiente mozo. Del mismo modo que la isla en que él se hallaba habían desaparecido de la noche a la mañana otras que presentaban la solidez de una roca y con frecuencia las poblaciones ribereñas han tenido que recoger a los infelices que han escapado con vida de tan terribles catástrofes. Job ignoraba esta particularidad, mas no por esto dejó de aprovecharse de ella. Descubrió un barquichuelo abandonado y no tardó en alcanzarlo. El tal barquichuelo no era más que un tronco de árbol groseramente ahuecado. Tenía adentro afortunadamente un par de remos y Job se dejó llevar a la deriva por una corriente bastante rápida. Orientémonos, se dijo. La estrella polar que desempeña honradamente su oficio de indicar a todo el mundo del camino del norte va a servirme de guía. Dejó hacer a la corriente pues vio con satisfacción que le llevaba a la orilla septentrional del lago. A cosa de las dos de la mañana puso el pie en un promontorio cubierto de cañas espinosas que parecían muy molestas hasta para un filósofo. Pero con mucha oportunidad se hallaba aquí un árbol que le ofrecía un asilo entre sus ramas. Job trepó a él para mayor seguridad y allí aguardó dormido no más que a medias la luz del alba. Llegó la mañana con una rapidez propia de las regiones ecuatoriales. Job echó una mirada al árbol que le había servido de refugio durante la noche y le heló de terror un espectáculo inesperado. Las ramas del árbol estaban literalmente cubiertas de serpientes y camaleones bajo cuyos apretados anillos desaparecía el follaje. Hubiera se dicho que era un árbol de una especie nueva que producía reptiles los cuales a los primeros rayos del sol empezaron todos a agitarse y retorcerse. Job experimentó un sentimiento de terror mezclado con asco y se tiró del árbol en medio de desapacibles silbidos. He aquí una aventura a la que nadie dará crédito dijo. No sabía que las últimas cartas del doctor Bohel hacían mención de esa singularidad de las orillas del Chad donde los reptiles son más numerosos que en ningún otro país del mundo. Después de lo que acababa de ver Job resolvió ser más circunspecto en lo sucesivo y orientándose por el sol emprendió de nuevo su peregrinación hacia el noroeste. Evitó con el mayor cuidado cabañas, chozas, barracas, cuevas, en una palabra todo lo que pudiera servir de receptáculos a la raza humana. ¿Cuántas veces levantó al cielo sus miradas? Esperaba ver al Victoria y aunque lo buscó en vano durante todo aquel día de marcha no disminuyó en lo más mínimo la confianza que tenía en su amo. Mucha energía de carácter necesitaba para aceptar tan filosóficamente su situación. Unióse el hambre a la fatiga porque un hombre no repara sus fuerzas con raíces, médula de arbustos y frutas con poco nutritivas y sin embargo según su cálculo había avanzado unas 20 millas hacia el oeste. Las cañas del lago, las acacias y las mimosas habían lacerado con sus espinas su cuerpo y sus pies ensangrentados sufrían al andar crueles dolores pero logró sobreponerse a sus padecimientos y resolvió pasar la noche junto al chat. Allí tuvo que arrostrar los atroces picaduras de millares de insectos. La tierra estaba literalmente cubierta de moscas, mosquitos y hormigas que tenían media pulgada de largo. A las dos horas de estar en aquel sitio no le quedaba ya a Joe ni una hilacha de la poca ropa que llevaba. Las hormigas la habían devorado todas sin dejarle ni un harapo. Aquella fue una noche horrible en que el viajero fatigado no encontró ni un instante de reposo. Los jabalíes, los búfalos y los ajups, manatíes bastante agresivos, se agitaban en la maleza y en el agua del lago y un concierto de fieras retumbaba en medio de la noche. Joe no se atrevía a moverse, era ya casi insuficiente para sobrellevar una situación semejante su resignación y su paciencia. Llegó por fin el día, Joe se levantó más que deprisa y júzguese cuál sería su asco al ver que un animal tan inmundo como un sapo había participado de su cama. ¿Y qué sapo? Un sapo que tenía cinco pulgadas de largo, monstruoso, repugnante, que le miraba con sus grandes ojos redondos. Joe sintió contraérsele el estómago y tomando alguna fuerza de su misma repugnancia corrió al lago y se zambulló en sus aguas. Aquel baño mitigó un poco la comezón que la atormentaba y después de mascar unas cuantas hojas volvió a emprender su camino con una obstinación y un empeño del que él mismo no podía darse cuenta. No tenía ya conciencia de sus actos y sin embargo sentía en sí un acicate superior a la desesperación. El hambre que le atormentaba era terrible viéndose obligado a ceñirse fuertemente un bejuco alrededor de su cuerpo. Su estómago menos resignado que él se quejaba y con todo sentía un bienestar relativo comparando sus padecimientos con los del desierto en que le acosaba la sed que junto al lago podía apagar a cada paso. ¿Dónde estará el Victoria? se preguntaba. El viento viene del norte ¿Cómo es posible que el globo no vuelva hacia el lago? Sin duda mi amo se habrá detenido en algún sitio para restablecer el equilibrio. Para el efecto debió devastarle el día de ayer y por consiguiente es muy posible que hoy pero procedamos como si le hubiese perdido para siempre. Si tuviese la suerte de llegar a una de las poblaciones del lago me hallaría en la posición misma de los viajeros de los que me ha hablado mi amo ¿Por qué no había de salir yo de apuros igual que ellos? Algunos han regresado a su país ¿Y por qué no había de volver yo? Valor y ya veremos. Y mientras hablaba andaba y andando llegó a un bosque donde se encontró en medio de un grupo de negros salvajes que se ocupaban de emponzoñar sus flechas con el sumo del euforbio lo que constituye una de las principales ocupaciones de las tribus de aquellas comarcas lo cual se efectúa con una especie de ceremonia solemne el intrépido Job se detuvo antes de que lo vieran inmóvil y sin respirar se había ocultado en la maleza cuando levantando los ojos vio por entre el follaje al Victoria al mismo Victoria así en pies de su cabeza con dirección al lago y no podía dar ninguna voz para que le oyeran ni tampoco salir de su escondrijo para dejarse ver una lágrima se asumó a sus ojos y no era lágrima de desesperación sino de reconocimiento su amo le estaba buscando su amo no le abandonaba tuvo que esperar a que se marchasen los negros y entonces pudo salir de la maleza y dirigirse a la orilla del chata pero entonces el Victoria se perdía a lo lejos en el cielo Joe que abrigaba la convicción de que volvería a pasar resolvió esperarlo y volvió a pasar efectivamente pero más al este Joe corrió hizo mil señas dio mil gritos en vano un viento recio arrastraba al globo con una velocidad irresistible la energía y la esperanza abandonaron por primera vez el corazón del desgraciado se vio perdido creyó que su amo había partido para no volver y le faltó hasta la fuerza para seguir reflexionando como un loco con los pies ensangrentados con el cuerpo magullado estuvo andando andando sin parar durante todo el día y parte de la noche se arrastraba ya de rodillas ya a gatas veía acercarse el momento en que faltándole las fuerzas tenía que morir así llegó delante de un lodazal sin ver que era un lodazal porque estaba ya muy entrada la noche y cayó inesperadamente en él en un lodo tenaz del que era imposible librarse a pesar de sus esfuerzos a pesar de su desesperada resistencia se fundiendo poco a poco en aquel terreno cenagoso en el cual pocos minutos después estaba ya hundido hasta la mitad del cuerpo aquí está la muerte se dijo y qué muerte luchó forcejeó con denuedo hasta con rabia pero sus esfuerzos sólo servían para sepultarlo más y más en aquella tumba que el desgraciado se cavaba a sí mismo ni el tronco de un árbol para detenerse ni una miserable caña de la que asirse comprendió que todo para él había concluido y cerró los ojos amo mío amo mío socorro exclamó y su voz desesperada aislada ahogada ya se perdió en el silencio de la noche todo las 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 Gracias por ver el video.